Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos ¿Cuántos aves de cultura general? ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1 ¿Qué fruta se usa normalmente para hacer vino? Plátanos, manzanas, higos o uvas Uvas Pregunta número 2 ¿En qué principio se basa un transformador eléctrico? Inducción, impedancia, aislamiento o efecto Doppler Inducción Pregunta número 3 ¿Dónde se encuentra el bulbo olfatorio? En el corazón, en el oído medio, en el cerebro o en la laringe En el cerebro Pregunta número 4 ¿Qué país era anteriormente conocido como Rhodesia? Congo, Zimbabue, Uganda o Kenia Zimbabue Pregunta número 5 ¿Quién es el hermano de tu madre? Tu tío, tu cuñado, tu sobrino o tu primo Tu tío Pregunta número 6 ¿Qué elemento se usa para proporcionar estabilidad a un barco o globo? Platija, lastre, dique o baluarte El lastre Pregunta número 7 ¿Qué eran los antiguos trirremes? Barcos, arados, fortalezas o escudos Barcos Pregunta número 8 ¿Qué forma de alimentación tienen los humanos? Carnívoros, herbívoros, omnívoros o ninguna de estas Omnívoros Pregunta número 9 ¿Cuál de estos no es un insecto? Termita, cucaracha, ácido o tarántula La tarántula Pregunta número 10 ¿Qué hermanos fueron pioneros del vuelo motorizado? Grimm, Montgolfier, Herb o Wright 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 Pregunta número 11 ¿Qué es un pangolín? Un químico, un mamífero, una filosofía o un instrumento musical Un mamífero Pregunta número 12 ¿Cuál de estos instrumentos tiene el tono más bajo? Baritón, viola, violonchelo o contrabajo El contrabajo El contrabajo Pregunta número 13 ¿De qué país era oriundo el muralista Diego Rivera? Argentina, México, España o Cuba De México Pregunta número 14 Pregunta número 14 La entropía La entropía Pregunta número 15 Pregunta número 15 El aire El aire El aire Pregunta número 16 Pregunta número 16 ¿Qué bolsa de valores tiene la mayor capitalización de mercado? Nasdaq Nasdaq Bolsa de Shanghai Bolsa de Nueva York Bolsa de Nueva York Bolsa de Londres La bolsa de Nueva York Pregunta número 16 Pregunta número 17 Pregunta número 17 Pregunta número 17 ¿Cuál de estos felinos se puede encontrar en Guatemala? Jaguar Cerval Leopardo O lince El jaguar Pregunta número 18 Pregunta número 18 ¿Qué es lo opuesto a un número primo? ¿Un número mixto? ¿Un número simple? ¿Un número compuesto? ¿O un número uniforme? Pregunta número 19 Un número compuesto Pregunta número 19 Pregunta número 19 ¿Qué país era conocido como Kampuchea? Djibouti, Camboya, Colombia o Corea del Norte Camboya Pregunta número 20 Pregunta número 20 ¿Qué material se usa durante la vulcanización? ¿Caucho? ¿Acero? ¿Carbón? ¿O lava? ¡El caucho! Pregunta número 21 ¿Cuál de estas razas de perros es más pequeña? Chihuahua, tequel, papillón o pomerania ¡El chihuahua! Pregunta número 22 ¿Cuál de estas plantas no produce semillas? ¿El cardo? ¿El roble? ¿El helecho? ¿O la margarita? ¡El helecho! Pregunta número 23 ¿Qué es una anémona? ¿Un musgo? ¿Una bacteria? ¿Una planta? ¿O un anfibio? ¡Una planta! Pregunta número 24 ¿Qué planta crece en lugares secos y está protegida por espinas? ¿El ajo? ¿El berro? ¿El cactus? ¿O el arce? ¡El cactus! Pregunta número 25 ¿Qué planta se usa para hacer tejidos y extraer harina y aceite? Almendro, acebo, abedul o lino ¡El lino! Pregunta número 26 ¿Qué barco independiente era utilizado por los gobiernos para luchar contra las naves enemigas? Carabela, obús, galeón o corsario ¡El corsario! Pregunta número 27 ¿Qué produce el aumento del efecto invernadero? ¿La expansión de los glaciares? ¿El descenso de los océanos? ¿El aumento de la temperatura? ¿O la disminución de la temperatura? El aumento de la temperatura Pregunta número 28 ¿Qué líquido es secretado durante el embarazo por las glándulas mamarias? Lichi, parenquima, líquido amniótico o calostro El calostro Pregunta número 29 ¿Qué enfermedad es causada por un parásito tropical unicelular? Fibrosis quística Enfermedad de Chagas Influenza porcina O Alcaptonuria La enfermedad de Chagas Pregunta número 30 ¿Qué es un aneurisma? Una anécdota La construcción de un órgano Una incongruencia del lenguaje O la dilatación de una arteria La dilatación de una arteria Pregunta número 31 ¿Cuál de estas serpientes no es venenosa? Cobra india Mamba negra Serpiente real común O craid común La serpiente real común La serpiente real común Pregunta número 32 ¿Cuál es la unidad de capacidad eléctrica? Faradio Siemens Enrio O colombio El faradio Pregunta número 33 ¿Qué región fue explorada durante la expedición de Bourke y Willis en 1860? Sudamérica Norteamérica Asia O Australia Australia Pregunta número 34 ¿Cuál de estos animales está cubierto de espinas? Delfín Musaraña Cisne O erizo El erizo Pregunta número 35 ¿Qué pueblo inició asentamientos en Islandia en el siglo IX? Los Abenaki Los vikingos Los cosacos O los normandos Los vikingos Los vikingos Pregunta número 36 ¿Cuál de estas no es una unidad de temperatura? Fahrenheit Celsius Kelvin O Siemens El Siemens El Siemens Pregunta número 37 ¿Qué es una supernova? ¿Un quasar distante? ¿Un sistema estelar? ¿Una explosión estelar? ¿O una estrella gigante? ¿Una explosión estelar? Pregunta número 38 ¿Qué tipo de animal son los murciélagos? Aves Aves Insectos Reptiles O mamíferos 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 Pregunta número 39 ¿En qué año se convirtió Adolf Hitler en canciller de Alemania? 1922 1923 1933 1933 O 1939 1933 Pregunta número 40 ¿Qué país fue invadido por la Unión Soviética en 1979? Afganistán, Irak, India o Kazajistán Afganistán Pregunta número 41 ¿A qué familia pertenece la alpaca? Équidos, Bóvidos, Jiráfidos o Camélidos Camélidos Pregunta número 42 ¿Quién es el equivalente griego de la diosa romana Diana? Afrodita, Artemisa, Deméter o Hera Artemisa Pregunta número 43 Si no se trata, ¿a qué otra enfermedad puede conducir la gingivitis? Periodontitis, Conjuntivitis, Sinobitis o Aterosclerosis Periodontitis Pregunta número 44 ¿Qué tipo de puente es la parte media del puente de la Torre de Londres? Puente basculante, puente en arco, puente giratorio o puente de barcas Un puente basculante Pregunta número 45 ¿Qué estado de Estados Unidos está dividido en parroquias? Texas, Ohio, Louisiana o Mississippi ¡Luisiana! Pregunta número 46 ¿Cuál es la velocidad promedio de un automóvil que viaja 490 kilómetros en 7 horas? 60 kilómetros por hora 70 kilómetros por hora 80 kilómetros por hora O 90 kilómetros por hora 70 kilómetros por hora ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos Pregunta número 47 ¿Cuál de estos es un símbolo histórico del sistema de monarquía absoluta en Francia? ¿El Palacio de Versalles, el Chateau de Hussé, la Torre Eiffel o el Panteón? El Palacio de Versalles Pregunta número 48 ¿Quién se convirtió en el líder supremo de Corea del Norte en 2001? ¿Kim Il-sung, Jim Tu-bong, Kim Jong-un o Rikun-mo? ¡Kim Jong-un! Pregunta número 49 ¿Quién fue el sultán con el reinado más duradero del Imperio Otomano? Bayezid II ¿Suleiman I? ¿Mehmed II? ¿O Almutawakil III? ¡Suleiman I! Pregunta número 49 La última pregunta ¿En qué país se encuentra Stonehenge? ¿En Inglaterra? ¿En Irlanda? ¿En Escocia? ¿O en Alemania? No olvides dejar tu respuesta debajo en los comentarios Recuerda que marcaré con un corazón las correctas Fin del juego ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gusta Hipoclips No olvides darle un like Suscribirte Y darle a la campanita Para estar al día con todos los videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!